La noche de gala fue en el auditorio del Centro Popular Comercial, donde deportistas, directores técnicos y profesores fueron ensaltados por sus logros obtenidos en cada una de las líneas deportivas durante el 2017 en la premiación de la noche de los mejores cacique pipatón. Sí, este 2017 la verdad lleno de muchas noticias positivas para el instituto y para la ciudad en materia de deportes y felicitarlos, felicitarlos a todos ellos que son el objetivo de todo esto a nosotros. Fue un momento que estuvo lleno de muchas emociones y por supuesto de mucha alegría, a ritmo de la pollera colorá para darle un poco de folclora esta noche, le fueron entregados un premio especial a los mejores en cada modalidad. Sí, claro, la idea es seguir apoyándolos en este 2018 que viene, seguir fortaleciendo todas las escuelas deportivas, todos los clubes, todos estos apoyos que sabemos que son muy necesarios para todos estos deportistas y para el desarrollo de ellos. Para el director del INDERBA, Jorge Baena, quien entregó un balance positivo de los logros obtenidos durante el 2017, este es un reconocimiento a los deportistas que han llevado en alto el nombre de Barranca Bermeja. Sí, sabemos que es algo que siempre les cuesta a los clubes, pues la parte económica para ellos es de gran importancia porque por medio de esto ellos pueden adquirir implementación deportiva, todo este montón de cosas que los deportistas necesitan, suplementos y pues es para ellos una gran noticia. Fueron seis los deportistas que recibieron este reconocimiento, Kevin Leonardo Mier, mejor deportista profesional, Angelina Nicole Palacios, mejor deportista novato en judo, Sergio Camayo, mejor deportista revelación en lucha y mejor deportista intercolegiado, fue para Lubin Caro Martínez, campeón en atletismo. El mejor club deportivo fue para la Academia de Tecondo, mejor deportista del sector rural, fue para Carol Lisset Villamizar, campeón en atletismo de la meseta de San Rafael. Y por supuesto, la mejor deportista para Olímpico 2017 fue para Gabriela García Sandoval.